Creo que no Ups ¿Qué ha pasado con la cama? ¿Qué ha pasado? ¿Y mi cama? He perdido la cama No sé dónde está Ustras, ¿dónde la he puesto? Tengo miedo Tengo miedo de lo que pueda pasar Tengo miedo de lo que pueda pasar ¿Se ve tan cuento que hago una cosa muy absurda? ¿Sabéis que entro por aquí? Hago así Y salgo por aquí Está en plan, a ver, ¿qué le decimos? ¿Qué le damos? Con lingotes Pero con pepitas de horadas También funciona, ¿no? ¿Qué? ¿Me vas a dar algo o no? No me va a dar nada, ¿verdad? ¿Me han robado? Saca clip de esto Esto no, que es el directo ¡Que me he equivocado de botón! Espérate un momento Espérate un momento Que me he equivocado de botón Y no era ese Es que no llego No llego, no llego, no llego ¡Oh! No me lo creo No me voy a perder nero No me voy a ir